Esto es... DEMENTE La ciencia a veces, encuentra cosas que parecen sacadas de una pesadilla Justo como este caso, que involucra un tiburón blanco de 4 metros Y es que en las últimas horas, una noticia se ha hecho viral Esta es, que han encontrado un gran tiburón blanco, el cual mide casi 4 metros, con una gran mordida en su rostro Lo que ha hecho que varias personas, se pregunten que animal es capaz de atacar a uno de los seres más poderosos y letales del mar Y ahora, tu sabrás la verdad Quizás ningún animal provoque en los humanos un pánico tan grande como el tiburón blanco Todo esto provocado por las películas, como la famosa tiburón Y es que para empezar, se sabe muy poco del tiburón blanco Y gran parte de lo que creemos, sencillamente no es verdad Y es que según especialistas, los tiburones blancos no son cazadores despiadados Más bien sus ataques son cautelosos Además, no siempre son solitarios Lo que sí es verdad, es que son realmente inteligentes Algo muy sorprendente, es que ni los expertos saben con certeza cuantos meses gestan Ni cuando alcanzan la madurez Y es que nadie los ha visto parearse, ni parir También los investigadores, aún ignoran cuantos ejemplares hay Y donde pasan, la mayor parte de su vida ¿Pero por qué es esto? Bueno, reflexionemos Si vieron un animal terrestre del tamaño de un camión Cazando por las costas de California, Sudáfrica o Australia Los científicos rápidamente averiguarían hasta el último detalle de ellos Pero en el agua, las reglas son muy distintas Y es que el tiburón blanco aparece y desaparece cuando quiere Haciendo que sea prácticamente imposible seguirlo en las profundidades marinas Además, los tiburones blancos se niegan a vivir tras un cristal Incluso, algunos ejemplares en cautiverio Los cuales fueron capturados Han muerto de hambre deliberadamente O se golpean la cabeza contra las paredes Mostrando de esta manera que ellos no están dispuestos a vivir en cautiverio E incluso prefieren morir Es por eso que varios acuarios especialistas y científicos Prefieren siempre soltarlos Por su propia seguridad Es así que nos damos cuenta que la naturaleza puede ser muy misteriosa Cuando involucra tiburones blancos Pero, si hay algo más misterioso que un tiburón blanco de 4 metros Es un tiburón blanco con una mordida hecha por un animal más grande que este Y es que hace unos días Se encontró un tiburón blanco bastante poderoso y brutal de 4 metros Que ya de por sí es una criatura impresionante Pero parece que la vida marina es extrema Y muestra de ello Son las heridas que este tiburón presenta en varias partes de su cuerpo La mayoría de ellas ya sanaron Pero hay una reciente La cual fue hecha por otro animal más grande y poderoso ¿Te imaginas encontrar un animal tan grande? Sí, un tiburón blanco de 4 metros Solo para saber que está huyendo de otro animal aún más grande Sí, eso podría traumarte por el resto de tu vida Pero, ¿qué pudo ser ese gran animal que atacó al tiburón blanco de 4 metros? Bueno, el grupo de conservación de vida marina O Search Fue el que descubrió al tiburón Ahora llamado Bimi Sin un pedazo de mandíbula Visibles daños en un costado Y una escalofriante herida fresca en la parte alta de la cabeza Pero, ¿sobre esto qué dicen los expertos? Bueno, entre las teorías de que pudo dañar tan gravemente a este animal Se calcula que puede ser otro tiburón blanco Pero mucho más grande de 4 metros Incluso algunos han dicho que sería un tiburón blanco de 6 metros ¡Wow! ¡Fascinante! La primera y más fuerte sospecha es que Bimi Estaba compitiendo con otros machos por una hembra Y perdió O en cambio, intentó parearse con una hembra más grande La cual no quiso y lo mordió Otra posibilidad es que Bimi se interpusiera en el camino de un tiburón mucho más grande Que se comía a otro animal Y como este pensó que Bimi quería robarle a su presa Pues lo atacó Y es que los tiburones mordiéndose unos a otros en la cabeza No es nada nuevo Esta es una parte de su vida cotidiana Pero no te preocupes por Bimi Ya que los tiburones tienen una capacidad muy rápida de curarse Lo que hace que Bimi no esté sufriendo mucho por sus heridas Y probablemente pueda recuperarse sin problemas Obviamente con cicatrices Pero no solo otro tiburón blanco le pudo haber hecho esto a Bimi También podría ser una orca Las cuales son apodadas ballenas asesinas Pero que tampoco según expertos son tan violentas como se cree Bueno, la mayoría Porque si una orca atacó a Bimi Realmente no es tan tranquila Ahora bien Los especialistas de Osearch afirman que todo este misterio Tal vez se pueda resolver en breve Ya que actualmente están dándole un seguimiento puntual a Bimi Ya por último te dejo ver algo Aunque lo más probable es que otro tiburón haya mordido a Bimi O en cambio una orca También se maneja una tercera posibilidad Esta es que otro animal mucho más grande Haya mordido a ese tiburón blanco Y es que como te dije en un principio El mar es muy misterioso Y tiene muchos secretos que el ser humano Todavía aún no conoce Ahora ya tú sabes El misterio de qué criatura Podría haber mordido a un tiburón blanco de 4 metros Bastante sorprendente Esto fue Demente